Eso para la importación, si hay algún tipo de corrupción en este tema de importación y por ahí se va a diluir un tema que es verdaderamente trascendental para el país. Mire usted, y de esto se trata, cuando un medio de comunicación editorializa, la mayor parte de las veces lo hace para formar opinión, pero al mismo tiempo para intentar dirigir a la sociedad, para que se le saque provecho a los retos que tiene el día a día. ¿Importar maíz en Honduras? ¿Usted de verdad lo percibe como algo normal? ¿Sabe usted que tenemos años de estar importando maíz en Honduras? Yo recientemente leí, porque me he estado empapando el tema, de que desde el año 2000 estamos importando maíz. Que lo que el maíz aporta al Producto Interno Bruto se ha estancado en los últimos años. Que ya no hay más producción de maíz, porque mire usted, y esto es lo que verdaderamente tiene que llamarnos la atención, hay un gran acuerdo, mire usted el acuerdo en el que ha llegado Honduras. En el que los molinos, los que producen harina, han llegado a un acuerdo con los productores de maíz. De manera que le comprarán maíz al productor nacional y con la misma cantidad que compren, entonces tendrán derecho a importar. Es decir, un quintal comprado en Honduras, un quintal importado. Y es de verdad asombroso que lo aceptemos como algo normal, como algo bueno. Es más, hasta creemos que es un buen negocio. Una nación como la nuestra, es más, le voy a contar algo. Los mayas, que fueron nuestros ancestros, cuya sangre todavía nosotros tenemos nuestros genes, cultivaban el maíz. Es más, el maíz era su dios, había un dios, el dios del maíz. Solo para que usted vea hasta dónde está el maíz metido en nuestros genes. Forma parte de nuestra historia, nos ayudó a crecer y a desarrollarnos. Fue a través del maíz como construimos de alguna manera un poco de riqueza en la nación. Y resulta que tenemos que importar maíz. Y que a nadie le asusta esto, que forma parte más bien del quehacer normal del Banco Central de Honduras dando permisos para la importación de maíz, que el maíz blanco, que el maíz amarillo. Porque el maíz se utiliza ya no solo para alimento humano, sino que también se ha convertido en una parte muy esencial en los concentrados para animales. Es muy esencial. Pero lo que a mí me asusta es que una nación como la nuestra, en la que aparecen, pero por todos lados, muchísima gente, hablándonos del nivel de pobreza que tenemos. Hay quien dice, haciéndole caso a un informe que me parece falso, el ACPAL, que nos coloca en el último lugar de la pobreza en América Latina, que tenemos no sé cuánto, 60% de la pobreza, etcétera, etcétera. Y todo esto es achacándole al gobierno, porque el gobierno somos pobres. Pero ante una nación, ¿qué importa maíz? Ante una nación, ¿qué clase, qué clase de riqueza podemos esperar? Es decir, si sembrar maíz es lo más sencillo del mundo. Es abrir un surco, tirar tres granos y esperar que crezca, que llueve y que crezca. De eso se trata. Y lo hemos producido históricamente y ahora importamos desde hace muchísimos años maíz. Y de verdad lo hacemos con una naturalidad que pareciera ser que estamos conformes con lo que tenemos. Por eso digo, insisto, la principal pobreza del hondureño no está en su bolsillo, sino que está en su cabeza. Es aquí en donde vive la pobreza del hondureño. Y seguimos lamentándonos, es que aquí no hay apoyo, es que el gobierno no hace nada. Y ahí están los grandes, pero grandes terrenos baldíos. Hay colonias en San Pedro Sula que todavía tienen gigantescos terrenos que podrían sembrar maíz. Hay zonas como la Riviera Hernández que podría ser una de las más grandes productoras de maíz y utilizarán el tamaño de esos terrenos que tienen. La Riviera Hernández podría producir muchísimo maíz y venderlo. Y solo hablando de San Pedro Sula, pero hoy le puedo hablar de extensiones gigantescas de tierra. Que la hemos dedicado, ¿sabe qué? A los cultivos que nos dan trabajo. ¿Sabe qué hacemos los hondureños, Karina? Sembramos palma africana porque en una hamaca, alguien la corta y en una hamaca sentado nos van a pagar. Maíz no queremos sembrar porque hay que limpiarlo, porque hay que aporcarlo. Y porque luego hay que, cuando ya está en su punto, hay que doblarlo. Y hay que esperar dos meses para luego sacarlo y luego convertirlo y sacarlo del elote para convertirlo en maíz. Y por eso no nos gusta, pero mire, hay todavía posibilidades de crear riqueza a través de la siembra. El gobierno reclama de que la seguridad alimentaria, pero en tanto, en tanto, no asumamos la conciencia de que somos una nación rica en tierra. Grande, pero grande, grande en posibilidades, pero muy pobre en la mente. Y si no, no transformamos esa pobreza mental de verdad en una riqueza emprendedora, jamás saldremos donde nos encontramos. De esto hay que hablar. No hay que hablar de si hay trampa o no en una empresa importando maíz. ¿Qué más da? Es decir, esto no importa, eso solo es un año. De lo que hay que hablar, de lo que hay que hablar, y hay que decirlo hoy, hay que decirlo siempre, y hay que comenzar a trabajar sobre eso. Es de que esta patria no merece esta suerte, que no puede ser que dejemos de producir para comprar. Que no puede ser que nuestro principal producto, el maíz, no sea suficiente para abastecernos. Y que de verdad sigamos teniendo solares baldillos, máquinas estacionadas, y todavía la tierra sin arar, porque a muchísimos, a muchísimos, les da pereza moverse. Hay que decirlo esto a la patria, y hay que decírselo de frente. En tanto, en tanto no despertemos a las posibilidades de riqueza que tenemos, seguiremos según la CEPAL, por lo menos en este informe falso, en el último lugar. O seguiremos, según la cabeza de los revolucionarios de cafetín, siendo un país pobre que necesita una revolución para convertirse todavía en más pobre. Si Venezuela con petróleo, si Venezuela con petróleo no tiene ni siquiera papel higiénico, imagínese una nación como la nuestra, que no tiene ni petróleo, que de paso ni siquiera es capaz de producir el maíz que necesita. Si imagina una nación como esta, en un gobierno como el de Maduro, sería el desastre absoluto. Nos comeríamos los unos a los otros, o emigraríamos totalmente de la patria. Por eso es que hay que llamar la atención sobre esto. No se trata de quién hace o no hace, se trata de que el hondureño comience a entender de que la riqueza está en su tierra, de que el destino está en su trabajo, y de que la posibilidad de grandeza vive latente en su cabeza y en su corazón. Es nuestra opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!